Música Amigas, amigos, ¿cómo están? Nuevamente yo soy Pili, bienvenidos al canal este día miércoles Y como cada miércoles tenemos una nueva receta saludable Vamos a hacer hoy unas bolitas energizantes, energéticas O como dicen por ahí, unas bolitas quemagrasa Con muy pocos ingredientes, súper, súper facilísimas, súper rápido de hacer Son bien cremositas, sírvelas a temperatura ambiente Pero guardadas en tu refrigerador Estas bolitas son tricolor Utiliza la mantequilla que más te guste La que tú quieras, la que tú desees Yo las hice con mantequilla de cacahuate o de maní Tienen una base de chocolate Y en medio le pusimos una capa de coco Bien, bien rica También cremosita Anímate a hacerlas, son muy saludables Además, te van a dar energía Especialmente para antes de ir a hacer tus ejercicios Amigas, amigos, se me extraviaron algunos clips Pero básicamente agrega endulzante a tu gusto A la mantequilla de maní o de cacahuate Poniéndola en una duya o en una bolsita con un hoyito Para rellenar hasta una tercera parte de tu molde Dale unos golpecitos y congela durante una hora Para hacer la siguiente capa Mezcla la mantequilla de coco con el coco deshidratado sin azúcar Mézclala bien y agrega la vainilla Saca el molde del congelador y rellena con una cucharadita de coco para cada bolita Dale unos golpecitos sobre la mesa y regresalos al congelador por otra hora Mientras tanto, en una sartén a fuego medio bajo Pon el aceite de coco, la cocoa en polvo y el endulzante Con movimientos suaves mezcla muy bien hasta que la cocoa se haya disuelto Y tengas un chocolate líquido También si lo deseas puedes agregar vainilla Dale el toque agregándole un poquito de sal Finaliza agregando el chocolate a tus bolitas energéticas y congelando durante otra hora Saca las bolitas del molde Y opcionalmente agrega un cacahuatito o maní encima de cada una Manténlas siempre en refrigeración Pero ya no será necesario congelarlas Siéntate en la libertad de hacerla con la mantequilla de tu preferencia Si no encuentras la mantequilla de coco la puedes sustituir por crema de coco La mantequilla de coco la puedes encontrar en los supermercados o también en las tiendas orgánicas O de productos naturales O también la puedes conseguir por internet Si no la encuentras y no la consigues siéntate en la libertad de sustituirla por crema de coco De la que viene en lata únicamente vas a utilizar la parte más cremosa La que está sólida hasta arriba Echa a volar tu imaginación y créala a tu manera Estas bolitas, estos snacks energizantes los puedes hacer en un molde para hacer hielo Si no lo tienes o crees que se va a quedar pegado o prefieres no utilizarlo También lo puedes hacer en un molde cuadrado y cortarlos en cuadritos al final La cantidad puede variar a las que yo hice Es por eso que estoy dando los macronutrientes aquí en la cajita de descripción del total de esta receta Cuando tú los hagas únicamente divide estos totales entre las cantidades de bolitas que a ti te salieron Y así sabrás cuánto tiene cada uno Si quieres saber cuántas calorías tiene esta o cualquier otra receta del canal Recuerda que tengo los macros en la cajita de descripción Y con eso puedes obtener el número de calorías totales Únicamente multiplica los carbohidratos por 4 Porque todos sabemos que cada carbohidrato tiene 4 calorías Y las grasas por 9 Porque también sabemos que cada gramo de grasa tiene 9 calorías También multiplica el número total de calorías por 4 Porque las proteínas también tienen 4 calorías cada gramo Sin embargo ya voy a empezar a poner el número de calorías Porque mucha gente me lo pregunta El número de calorías a partir de esta receta Aquí encuéntralas en la cajita de descripción También aquí mismo abajito aparece el botón para que te suscribas y le des like a este video Como estas bolitas te van a dar mucha energía para que hagas tus ejercicios Pues coméntame aquí abajito con un emoticón De acuerdo al ejercicio o a la actividad que tú hagas Si corres pues un emoticón de un niñito o una niñita corriendo O de tenis No sé cuéntame con un emoticón el tipo de actividad que tú haces Yo soy Pili Te veo en el siguiente video con otra receta saludable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!